¡Vampirela! Las 10 pandemias más grandes de la historia La última pandemia global de gripe que se produjo de 1968 a 1969 se trató de la llamada gripe de Hong Kong, que dejó un millón de muertos. El virus que causó este brote fue identificado en Hong Kong a mediados de 1968 y en pocos meses se expandió por otros países. Sin embargo, la cepa que originó este brote era similar a la de la gripe asiática ocurrida años antes. En esta época ya existían una serie de antibióticos y tratamientos médicos que ayudaron a combatir infecciones secundarias derivadas de la enfermedad. El virus de la gripe asiática, identificado en China en febrero de 1957, se trató de una pandemia de gripe aviar que se originó inicialmente en China, producto de la mutación de un virus común en patos silvestres, que se cruzó con una cepa que afecta a los humanos. Y para abril del mismo año, ya se había expandido a Singapur y a Hong Kong. Unos dos millones de personas murieron, la mayoría de ellas en Asia. No mucho tiempo después pasó a Estados Unidos, donde unas 70.000 personas murieron. Contrario a lo que sucedió con la gripe española, el virus de la gripe asiática fue identificado rápidamente, gracias a los avances médicos, que desarrolló una vacuna, aunque de distribución limitada. A lo largo de la historia, poblaciones de todo el mundo se han visto afectadas esporádicamente por brotes devastadores de cólera. La bacteria del cólera se encuentra presente en aguas y alimentos contaminados por heces fecales. Suele transmitirse a través de estos y sigue constituyendo un riesgo permanente en muchos países. El cólera cuenta con tres grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y pandemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. El tifus es la enfermedad endémica de tiempo de guerra y ha sido llamada algunas veces fiebre de los campamentos, debido a su patrón de estallar en tiempos de penalidades. La enfermedad se transmite por los piojos humanos infectados, que a través de la picadura de un enfermo, migran hasta un nuevo huésped por contacto directo. El tifus epidémico es ahora una enfermedad rara, pero a lo largo de la Edad Media y en la primera parte del siglo XX, las epidemias periódicas de infección por el tifus mataron a 4 millones de personas. El virus del SIDA es la sexta pandemia más importante de la historia moderna y un macabro contador que no para. Desde su primer brote en 1980, el SIDA se ha cobrado 39 millones de muertos en el mundo y actualmente siguen subiendo. Las vías de transmisión son en contacto directo con mucosas o la sangre y no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos ante otras enfermedades. La peste de Justiniano es la quinta pandemia más mortífera de la que se conservan fuentes escritas. Casi 10 siglos antes de que apareciera la infame peste negra, la peste justiniana, mezcla de varias plagas, como la peste bubónica y quizás la viruela o el cólera, devastó el imperio bizantino en el siglo VI. Entre los síntomas, parece que las formas bubónica, neumónica y septicémica de la plaga estaban todas presentes. En el transcurso de 200 años, esta epidemia acabó con la vida de unos 50 millones de personas, aproximadamente un 20% de la población mundial. La peste negra es la cuarta pandemia más mortífera y más conocida debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores. La Yersinia pestis se transmite a los humanos por picaduras de pulgas que se alimentaron de roedores infectados o por personas que tocaron animales infectados. La conocida como muerte negra o peste bubónica asoló todo el continente europeo durante el siglo XIV, causando más de 75 millones de muertes en poco tiempo. En la historia moderna, la gripe española es la responsable de la tercera peor pandemia de la historia. Entre los años 1918 y 1920, la gripe española se calcula que mató entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del globo. En 1918 no se sabía que la gripe era causada por un virus y éste no se aisló hasta los años 30, fecha en que el virus ya había perdido gran parte de su virulencia después de 15 años de circulación en humanos. La mal llamada gripe española no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia, mientras que otros países censuraban la información para evitar el pánico en la población. El sarampión es el virus responsable de la segunda mayor pandemia de la historia. La enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante gotas de vapor que exhalamos. Hasta el momento y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad a través de vacunas, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no la han erradicado. La mayor pandemia de nuestra historia, la viruela, es conocida desde tiempos remotos. Se sabe que mató a faraones como Ramsés V en el año 1100 a.C. También que los cruzados la trajeron a Europa en los siglos XI y XII. Fue un enemigo mortal de poblaciones indígenas como los aztecas e incas a los que asoló. Solo en el siglo XX mató a más de 300 millones de personas en el mundo. En el año 1977, la Organización Mundial de la Salud declaró controlada la enfermedad después de llevar más de 2.400 millones de dosis a los 70 países afectados en un plan que se había prolongado durante 13 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!